Los gloriosos guerreros de terracota Protegiendo la catalla y todos desactivados Es sorprendente Miren como hay un montón aquí Y ninguno se mueve a defender contra la invasión norte Todos están Les quitaron el enchufe Les cortaron la energía Sacaron la batería Es sorprendente La cantidad que hay aquí parado en todo este campo de batalla Y ninguno va por el enemigo a hacerlo puré ¿Cómo lo tengo que hacer yo en este juego? No, 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 esto es terrible Esto es inadmisible Está en el fuego de mis unidades Sorprendente Pero bueno, muchos llegan a nuestras líneas Y nuestros samuráis empiezan a detenerlos Como verdaderos guerreros Y empiezan a decapitarnos Que hay nuevamente Púres bárbaros No tienen ninguna posibilidad Que tú ves esto y ves como van caiendo De este lado y de este lado no caen tantos O sea, cae uno de vez en cuando No digo que no, pero Se organizaron Yo no sé ni cómo Mi unidad de infantería Miren eso Esa que no lo entendí Pero está bien Lo acepté Pasó dos o tres veces No pasó una sola vez Pasó creo que por aquí En algún momento Y pasa por allá Y no lo arreglé Mis amores Les están temblando las rodillas Y así fue Tuvo lugar nuestra derrota Nuestra masacre Nuestra O al menos eso Es Hola mi gente Sean bienvenidos una vez más Hoy seguiremos jugando El Warhammer 3 Y hoy Seguiremos jugando Esta linda serie Con John Boy Y su pandilla De clan Oda Esa pandilla Que es dirigida Por el amo y señor Oda Bonaga O en otros casos O por historia y lore Del Warhammer 3 Yo diría que Oh, la unisignia del caos Aquí como se atreve Derriben esa montaña Hay otra que derriben Todas estas montañas Y hoy estaremos En el capítulo número 13 Por orden del dragón celestial Amo y señor de Katai Y hoy seguiremos Expandiéndonos Con brutalidad Contra las fuerzas Delicadas hacia el norte Y empezaremos La invasión Supongo que hacia el sur Mientras que en industrial La cosa sigue Moviéndose de aquí para allá Reguero terrible Pero bueno Nos quedamos En el capítulo 2 En este estado De las cosas Yo totalmente triste Por lo que pasó aquí Pero hay que afrontarlo Como señor de la guerra Tengo que afrontarlo No quiero Ya saben Ya sé lo que haré Transcribiré los libros De historia A como me dé la gana Y ya está Pero bueno Acabamos en este estado De las cosas Y vamos a empezar Con la señora esta Esta señorota Señorota Los rototas Tomando la primera CD Que tenemos adelante Para empezar a Avanzar en los territorios Y aumentar nuestra Expansión por el mundo Digamos esto Voy a mantenerlo activo Por ahora Tengo que acordarme De ir cambiando los decretos Mientras voy avanzando En las provincias Sí O sea Este es el decreto Que yo normalmente tengo activo Para las provincias Que están en el frente Aumentando la defensa Corpo cuerpo De nuestro ejército En la provincia Y disminuyendo la corrupción Que mayormente Hay corrupción Hablando de esta de acá Y reduciendo El movimiento de campaña Del enemigo Un 20% Que no está nada mal Para que no se me escapen Ni se me escabullen tanto Pero entonces En las provincias Más hacia adentro Tendría yo Estar cambiando A decretos Como este Para aumentar así La investigación Y el tema Este lo voy a dejar Porque todavía tengo que ir A por village Maldito Y ya está recutando Otro arma Y el condenado Ese Y bueno Tengo que acordarme Hacer eso No se me olvide más Algo así Bien Entonces ahí El niño me quitó La presa De toda la cara Triste pero cierto Así que vamos a ir A darle a village Al maldito Que yo no sé Por qué entró A tierra En actitud de macho Pero no pasa nada Voy Los aviento Y ya está Verdad Esta batalla No mucho Es que viene con un reloba Bueno bueno Con tres unidades de campeones Ya esto empieza a ser algo Y un montón de troles O sea Ya Podríamos llamarlo batalla Viene con un montón de trash Pero Acompañado al trash Viene con cuantas unidades fuertes Creo que Estaría bien darles ahora Creo que Creo que sí Guardemos Y Y Y Acabemos con ellos Rapidito Primera batalla del día Mis niños Sangre Los gloriosos Los guerreros De terracota Protegiendo la catalla Y todos desactivados Es sorprendente Miren como hay un montón aquí Y ninguno se mueve a defender Contra la invasión Norka Todos están Les quitaron el enchufe Les cortaron la energía Sacaron la batería Es sorprendente Miren la cantidad que hay aquí Por abajo En todo este campo De batalla Y ninguno va por el enemigo Hacerlo puré Todo lo tengo que hacer yo En este juego No, 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 no Esto es terrible Esto es Inadmisible Pero bueno Parece que El maldito vino de la mar Yo no sé exactamente Cómo lo hizo Pero Ni idea Supongo que habrá desembarcado Y después habrá vuelto A bajar Pero es que yo no lo vi Bajar En ningún momento El army de bridge Bajar por el mar En todo el pasado Fue que lo vi Bueno, ayer Más bien Pero bueno No pasa nada Simplemente el tío Se puso una actitud de mancha Ahí mientras que Samming me quitaba Mi recompensa de hier De la boca Se quedaba con los elfos oscuros Y el bobo este Metió una actitud de mancha Y entraba A tierra firme Se nota que Cero cerebro Pero bueno Que fue lo que hicimos Yo me dije Ok, hay que eliminar A las unidades voladoras Obviamente Uno de estos cañonazos Eliminaron A las mantarras Locastas Los aulladores Pero con fuerza Mientras que El otro cañón Iba dando un poco A sus cienes de párbaro Para evitar Fuego a distancia Del enemigo Y obviamente Cada cañonazo Era Unos cuantos muertos Era interesante Otra unidad de proyectiles Se ocuparon más De los bobos Que se nos fueron acercando Y sacaron Nuestro león De jade Y a nuestro león De sabache Para darle un poco más A las unidades enemigas No Gírate párbaros Que Una cosa que dijeron Vamos a venir por el flanco Vamos a ir disparándolo Hasta que el resto del arma Y que les parece Más o menos Ese es el plan Yo supongo Hicimos que dos unidades O tres incluso De mastines del caos Corrieran Y se retiraron De campo A batalla Sin siquiera Participar en esta Y bueno La gente de párbaro Decidiendo ahí A nuestros leones De jade Y de sabache Recibiendo balas Y flechas a distancia Digamos que Tomó poco tiempo Que se retiraron Mientras que Nuestro cañón Se ocupaba De lo verdaderamente Importante De ocuparse Los huyadores Y algunos troles Estaba pensando En focusear un poco A los campeones Antes de empezar Los batalla Pero me dije Ya llegaran Ya los masacraré Y no hay apuro Vamos a disfrutar Aquí Tranquilamente el fuego Y obviamente El enemigo Entra en el rango De nuestros batilleros Gruya De verdad Que empezó El tiro de oro Empezaron a llover Balas Los campeones También empezaron A recibir balas Los jinetes campesinos Así que no duraron nada No duraron nada Y los huyadores Bueno, lo mismo Se les engañó en línea Y dieron caput Pobrecillos Unida moníaca Con dos unidades Que aún no se han muerto Miren eso Ahora sí Ahí queda el army Prácticamente Del enemigo O lo que queda De este Reducimos su número Antes de que siquiera Nos tocaran De 1100 a unos 800 Aunque bueno La posibilidad Poco estaba muy buena Y le estábamos Disparando unidades Ya que aguantan Como los campeones Lo aguantan bastante Bueno, bueno El ping inicia La carga En algunos puntos Del enemigo Empiezan a tirar su magia Cascando O intentando cascar A nuestro Atron Ataman Digo A nuestro Astramante Empiezan a tirar un poco De la magia De los cielos De aquí para allá Saca a nuestro León Dejá de darle Una paliza De sus troles Ah, está el león De sabache No sé dónde lo deje Ah, está ahí también Ok Empezamos a atacar ahí Con todo Mientras que Masacramos a los campeones Y dejamos caer un cometazo Casando que otro No quisiera Pero me estaba divirtiendo Yo aquí Es como Bobo Esto todavía Lo intentan Es interesante Pisen a atacar A nuestros paleros Samurais Del imperio Del sol naciente Y estos Contra Atacar No les gusta Que le estén pegando Es como Lo decapicho Este arma Nos dejaron sin cabeza Aunque bueno En parte da igual Si tienen cabeza O no Dado que Estos niños No la usan mucho Pero no Están nunca Viste Usar cabeza Pero viene Otro más Decapitado Es impresionante La decapitada Al final Subimos bastante Por los bajos Esta batalla fue de fuego Te regué una Maté a la mitad De la de mi enemigo Antes de que Siquiera llegara A nosotros Y cuando llegaron Maté a la otra mitad Ay La paliza fue Caótica O sea Yo siempre me he fijado En los gatitos O sea En el león de Jai En el león del sabache Me recuerda mucho Al gato Que tengo ahora en casa Si fíjense Hacer las mismas animaciones Así Y ven como Parece que está jugando Con el enemigo Y no está luchando Contra él Pero es de daño Es bonita cantidad Apenas eso me parece a mí Aquellos que tengan gato Lo habrán tal vez notado Lo mismo gesto Que hace mi gato en casa Va a percansar a la presa La coge La sacude Y se tira en el piso Ahí con él Moviendo las paticas Atrás Que rareza Pero bueno Así fue la batalla Ahí corren los muy basados Algunos intentan De nuevo venir Pero el liderazgo se les cae Empieza a hacer un softball terrible A Billy se maldito Y eso queda todo ahí Y envío a mi gatito Ahí a juguetear con el ¿Verdad? Pues no ¡Verdad! 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 Ahí quedan los niños, vamos con el tesoro. Y entonces, a ver... Quiero que vengas por acá. Así que, entra a la mar. Niña, que entres a la mar. Ahí está. Y entonces, tú te vas a ocupar de village. La cuestión es, lo hacemos por aquí o venemos por acá. El viaje en ambos puntos me parece bastante largo. Tres fucking turnos. Y a partir de aquí nos desgastamos. Así que tendré que entrar en modo de acampar. Bien, entonces vamos a entrar a ti también a la agüita. Para que te mojen los piececitos. Yo creo que lo que va a pasar ahora, o sea... Voy a ignorar a Lucky for Feralta, lo que queda de su facción. El señor está aquí. Porque sé que ellos van a intentar recuperar su asentamiento. El único que tienen. Y se van a estrellar ahí contra Iván Boa y yo... Eh, contra Sao Ming. Y ya... Se habrá ocupado... Digamos que se va a ocupar solito ya de lo que queda de la facción esa. No hay razón para que yo me meta ahí. Ven acá. Nosotros al final ahora logramos tener los cañones. Y... Me gustaría entonces dártelos antes de que te vayas. Puede ser. En general. La cuestión es que entonces tendríamos que sacar algunas unidades. Tendríamos que... Aunque tenemos un zamparán volado. De... De Miyawin todavía. Entonces deberíamos quedarnos con esto y por lo menos coger uno. Entonces eliminamos a los besteros. Deja de esto. Sí, ahora que podemos reclutar rapidito ahí. Antes de seguir avanzando. Todavía estamos en la provincia. Eliminar a estos locos de acá. Que tienen el rango más bajo. Y... Dale un cañoncito incendiario a la niña. Al niño, digo. Aunque tiene zamparán volador. Tal vez sea innecesario. Zamparán volador, como dije... Es más difícil defenderlo que otras unidades. O sea, algo que está volando. Y las unidades voladoras enemigas siempre van a por él. Y si no logras eliminarlas todas... Empiezan a atacarlo a la melee ahí. Mayormente. Y entonces si tú intentas ayudarlo desde el suelo con tus unidades de fuego... Le terminas dando más al zamparán. Porque es enorme, ¿entiendes? Y no se mueve casi del lugar. Es muy lento el moverse. Y entonces le haces más daño a tu zamparán que a otra cosa. Y si envías unidades voladoras... Que sería lo más efectivo. Tendrías que tener algunas. Y la verdad estoy pensando en quedarme mayormente con los leones de sabacha. Por eso todavía estoy reclutando algunos leones celestiales. Aunque me parece que esa parte yo no la estuve mirando. Que los generales celestiales cojan un león celestial en algún momento. Para montar. Y desde la actualización nueva... Los astromantes cogen esta cosa. Lo único que así se han tenido con unidades voladoras que no sirven de mucho. Son las locas estas con dragones... Digo, locmas de Hades. Y estos cogen qué? Ni siquiera coge algo. Se queda con... O sea, la quimita esta se queda con un caballo. Genial. Por lo menos señores también cogen algo. ¿Estos locos cogen algo? No. Se quedan con... Caballo de guerra también. Dish. Bueno. ¿Qué más da? Si Risa me da. A ver. ¿Qué te falta a ti por darte? Tenemos que gastar un montón de unidades de rebelde. Dile todavía. Y... Ballesteros. Un, dos, tres. Y... Un, dos. Nos faltaría otro más de... 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 Tiro Cruya. Y tenemos el tema. Vamos a adictándotelo ya. Bien. Entonces... Volvemos a Lustria. Mmm... Volvemos a casa. A ver Jumbo. El problema ahora es el siguiente. Los piratitas estos. Lo que no quiero atacar. O sea, quisiera atacarlos con al menos tener un segundo army para que no me burlen. O sea, no vengan por aquí. Y no vengan por acá. Y... Y se mantengan. ¿Entiendes? O sea, yo pueda defender por lo menos el área y avanzar al mismo tiempo con dos armies. Esto lo que vamos a hacer es que Jumbo coja para acá. A todo tren. Que veo que el army está ahí. Y vamos a ver si les podemos dar. Y al mismo tiempo defenderé mientras que... Sacamos el próximo army. Ahí formé una ensalada yo aquí terrible. Una ensaladota terrible formé yo aquí ayer. La cuestión es... Si, hay que ir quitando esto de acá que ya no nos sirve. Bien, y ahora para la ensalada. Si, porque no me tendría que decir. A ver... Si, contigo vamos a avanzar. Tu army está listo para enfrentarse a los de fojos oscuros. Vamos para allá con todo. Y... A ti te hace falta darte unidades. En teoría deberíamos... Llegar ahí. Darte a los niños. ¿Qué te faltan? Atención. ¿Qué te falta? Tenemos los cañones incendios. Te faltan los dos bicharracos estos. Y... ¿Qué más te falta? Ya. Tienes más o menos lo que te quería dar a uno. Quiero quitarte unidades al abatero. Sí. Reclute demasiado al abatero para esta gente. Y con eso estás listo también. Y le vamos a dar también a los de fojos oscuros contigo. Bien. Y entonces tú quiero que... Ay, Jumbo. Jumbo está cogiendo para acá ahora. Entonces... Lo más sabio es que vengas para acá. ¿Para qué? Si vuelvo a traerlo para acá. Tú estés dándole las unidades requeridas. Eh... Horrendo. Es una ensalada que se formó ayer aquí. Porque yo me empecé a pensar en un plan. Y después me di cuenta que otro era más... Mejor. Y entonces... Cambié de nuevo y... Aleluya. O sea, ¿pero no vamos a poner algún edificio de estos de los que aumentan el rango? Estaba pensando yo ayer eso. O sea, de estos de aquí. En sí dan control. Y como yo no me interesa mucho el control. Porque Katai está bastante bien. O sea, podríamos mejorar aún más el control. Pero a mí me parece que las investigaciones con Katai... Tienen también cosas para mejorar el control. Y entonces al final... Con eso tú tienes. Y el control vuelve... En algún momento subirá al máximo. Si no recuerdo mal. Sí, como dije... He jugado... Me gusta Katai. Una de mis facciones favoritas. Pero... Hace rato que no juego con ellos y no me acuerdo muy bien qué es lo que tienen y qué es lo que no. Tengo que estar aquí, saltando y mirando la pelea. Parece que no tenemos nada. Hmm. Extraño. Juraría que sí. O verán los edificios emblemáticos de estas entidades. Tenemos alguno por aquí. Era eso lo que ellos tenían. Que tenían un montón de edificios que... Dan control masquías. Pero esto es para la provincia. Uh-huh. Corrupción menos 2. Mantendimiento de las unidades de Guatea de Dragón celestial. Y medisterios de Dragón. Eso estará bien en el futuro. Lo tendremos muchísimo. Ah, miren. Aquí hay algo. A toda la facción más 2 de control. O sea, yo creo que ellos... Se defienden bastante bien lo que viene siendo de ser el control. No tienes que hacer mucho para inculcarles el control a los niños. Esto. Pero bueno, entonces... Vamos a la Diplomation. A ver que también nos podemos llevar con el resto del mundo. Que también se llevará al resto del mundo con nosotros. ¿Sí? Uh... Si contigo podríamos tener... Comercio. Estás tan lejos de nosotros que ni siquiera me interesa. Que me da igual. Me voy a dejar un poco más por pases. Estamente las daré entonces. Uh-huh-huh-huh. Entonces... ¡Sí! Las demás cosas no me interesan. A menos que hayan alguna función del sol naciendo aquí que quiero una lenza militar o algo así. Pero no. ¿Dónde está esta facción? ¿Y nosotros por qué estamos en guerra ahora de repente? Tribu de cuernos aventados. What the fuck? ¿De dónde salieron ustedes? Qué más da. Sí risa me da. Bien, entonces... Me voy a la economía de los puntitos. Y entonces es el turno, mis niños. Mmm... Ahí no hay mucho más que decir. La muerte, por mi mano, es reservada. ¿No? ¿Quieres pases? Pero no te las voy a dar. No te las voy a dar. Tú decidiste apoyar a tu aliado así que ahora yo te voy a masacrar. Bueno, esto va a ser muy fácil creo yo. Aunque nuestras tropas estén así. La llevo a cabo. Es que no quiero... Está bastante desgastado. No quiero que sigan perdiendo. Porque en teoría las bajas dicen bajas. Así que creo que... 114. Eso es bastante. Tengo que empezar a luchar con estos niños porque me los van a terminar matando en algún momento. A ver... La plaga peluda. Chacua. Una horta de ruidosos monos araña descienden de las montañas para robar la comida de los mercados. Quitar el metal de los... Carruajes... Y los carro... Y los carruajes... Y los marcos de las ventanas. Wtf. E incluso arrancan las joyas de los cuellos y las manos de los horrorizados ciudadanos. Mmm... Envenenar la fruta, no hacer nada. Mmm... Supongo que me dará 4 de control a todas las provincias. Será más o menos bien, supongo que... No me molesta soltar el dinero que al final le voy a quitar al enemigo ahora. Uy, la hueste de gusanosa se fue a la chat. Dios, murieron 3 pasiones del caos ahí en un momentico. Mmm... Tú sabes que te dan actitud de macha y que te quedaste ahí a mi alcance, ¿verdad? Creo que este es el que más a la derecha está así. Y estaba comprobando. A mí me gusta empezar de derecha y izquierda. Mmm... Vamos para allá. ¿Por qué no? Será divertido ver cómo mueren todos. Pfff. Mmm... No, vaya. Nada que ver. Simplemente quiero ver sangre. Es culpa mía, no lo puedo evitar a mis niños. Vale. Sí. Bueno, vale. Yo supongo que eso es para que no les baje la fiabilidad, ¿no? Si tú los apoyas y después, entiendes, pases con tu enemigo, ya no pasa nada, ¿entiendes? Ya no, todo bien, todo rápido. No, o sea, me declararon la guerra, yo declaro la guerra a su aliado militar, y entonces ellos no reciben la bajada de fiabilidad al romper pactos con un aliado. Y entonces, simplemente me dan pases a mí y ya está. Yo creo que ese era más o menos su plan, no lo sé. Yo solo sé que me declararon la guerra, y no, yo, yo, o sea, iba a decir, he estado buscando bronca con él, pero no la estaba buscando en ese momento. Digamos que en ese segundo, ¿no? Uno o dos turnos después, si la hubiese cogido, pero ahora. Después me pide, pasa el turno, y me piden pase los bobaligones estos. Y ahora, me quieren pasar de mí. O sea, a través del mar, quieren simplemente pasar de mí. Se ponen actitud de mancha ahí, esperan que no los ataque. De verdad que es un poco, es un descaro un poco fuerte, ¿no? O sea, me parece un descaro un poco fuerte a mí. Pero bueno, ¿cómo iniciamos nosotros esta batalla? Me dije, vamos a reventar al señor. Que con eso la batalla, la victoria está aseguradísima. Le tiró unos cañones, o porque el tipo andaba en carrata, y obviamente, los grandes dos cañones lo dejan, lo estrellan en el piso, de una manera. Y después simplemente nos ocupamos del resto de los niños que venían a por nosotros. Nos subimos ahí, en lo alto de la loma. Preparamos una trampa en la retaguardia, para ver si el enemigo se atrevía a rodearnos, de esta manera, con ambos flancos. Si tenían el valor, ¿no? Sí, sí. Era la típica trampa, ¿no? Que ya les he mostrado otras veces. Simplemente dejó a mis leones de asabachillada de cerca, con nuestros señores y héroes. Y si el enemigo le da por rodear, atacamos y los detenemos ahí. Mientras que nuestras tiguerías y nuestras unidades de proyectiles, obviamente, destrozan totalmente el army central del enemigo. Destrozan todo su centro. Las unidades, muchas de ellas, ni siquiera llegan a tocar a mi infantería. Y, obviamente, es que hay una cosa que, nada más que se va una, empiezan a sufrir más las demás, porque ya se empieza a concentrar el fuego de mis unidades. Sorprendente. Pero bueno, muchos llegan a nuestras líneas, y nuestros samuráis empiezan a detenerlos. Como verdaderos guerreros, ¿ves? Si te empiezan a decapitar, no os caí nuevamente, que eso no puede. Pobres bárbaros. Esto no tiene ninguna posibilidad. Que tú ves esto y ves cómo van caiendo de este lado, y de este lado no caen tantos. O sea, cae uno de vez en cuando, no digo que no, pero... A veces no cae ninguno. El enemigo enfatizó por el flanco derecho con sus trollejitos, pero cuando vieron a nuestro león de Jaday, nuestro león de Asabache pegados a los flancos, como que intentaron no encontrarse con ellos. Aparte los jinetes para paro esto, que están cometiendo el grandísimo error de adentrarse. Pero no adentrarse, es cómiquísimo. El león de Asabache los tiene perseguidos, pero ellos ya como que se están partiendo el liderazgo y se piran, y ahí quedó. Yo creo que no querían directamente alcanzar a las unidades de artillería ni nada. Lo que querían era hacer, entrar por aquí para disparar a distancia. Pero como dije, los estaba esperando. Y como solo fue una unidad de jinetes para paro, ni siquiera mi moté mucho. Es que el león de Asabache se ocupara solito. Después los traigo para acabar un poco con los trollecitos por aquí, que son un montón. Miento es que mayor parte del arma, mi enemigo, ya está corriendo para salvar la vida. Pues va a cerrar la fila aquí. Y demasiada carga de troles y de hombres lobos, o sea, pieles lobos de esos, que destrozaron toda la formación. Y los bubos de estos hitos en el eslago tendrían que reorganizarse. No sé de lo que se va a hacer, pero se se quedan ahí parados, torregados, como estaban cuando los dios se retiró de su planta entero. Antes se reorganizaban solitos, ahora tienen que estar haciéndolo todo. Eso es terrible. A veces da igual, ¿no? Pero ahora hacía falta, ¿no? La unidad no estaba manteniendo la línea fría. Voy a andar un poco mis valleteros aquí para allá para facilitarnos el fuego a distancia. Dice que nuestro león deja y nuestros sueños persiguieran un poco a las unidades enemigas. Y ahí queda la battle. Empiezan a correr estados despavoridos intentando salvar el pellejo, pero ya es tarde. Todos los que nos han retirado o están lo suficientemente lejos de nosotros para no recibir fuego a distancia los recibirán de tal manera que no van a sobrevivir. ¿Ven cómo corren nuestros de esos? Ponenle la vida ahí para que lo vean como baja rápidamente. Acuérdense siempre, las unidades de proyectil disparan automáticamente a la unidad enemiga más cercana. Y si todas las unidades enemigas se están retirando, le disparará. Entonces se la más cercana así. Cuando se acercan, no le disparará que se estén retirando. Pero si hay unidades enemigas todavía atacando, atacarán a esos. Y ahí ven. Como prácticamente ejecutan ahí a la unidad. Cero vida. Se murieron los troles. Pero bueno, así fue esto, mis niños. Muy easy para mí después de haber matado al señor. Nadie que diera órdenes. Y el enemigo simplemente tocó ahí a lo loco. Y mis cañones no dan pendón ninguno, ¿eh? No siguen disparando ahí hasta que el enemigo se habla de su rango. Terrible. Terrible los cañones. Los perros norskos más que mueren en alta mar. Hago el tesorito. Dinerito. Y ahora... Bien, esta vez no voy a ir por tierra, voy a ir por agua. A ver si llego rápido ahí. Dos turnos estaré ahí. Lo que me gustaría es que te pegaras a la costa para que no te fueras desgastando, mi chiquitín. Podría ser eso posible. Bien, entonces... Bien, los niños se retrocedieron, pero con fuerza. Obviamente no quieren problemas aquí. Entonces podríamos saltar para acá. Eso va a provocar que esos niños vengan corriendo para acá. Así que vamos a ir avanzando. Y esperemos que no haya ningún army de aquí a ahí. ¿Por qué razón? Si podrían construir algo bonito ahí. No sé, alegrar al pueblo. Así no se revelan cada cinco minutos. Pero no. Entonces ahí, masacrar y matarse. Y yo no sé qué más. Dios. Podríamos enfrentarnos a los dos a mí. Sería bonito. Pero no creo que me den... La grandeza de hacerlo. Aunque este es el army que llega y el otro no. Uy, aquí nos falta un héroe. Me cuento ahora. ¿Qué hacemos? Tenemos alguna siria aquí. Venga, para sacar un astromante de eso. No. Bien. Entonces... Tendremos que sacar uno. Y mandarlo. Vaya. Son estas cuatro ciudades, ¿verdad? Esta es la que más pegada está aquí. Así que creo que lo voy a sacar aquí mismo. Y lo mando para arriba. Alquimista. Maestro de puertas. Y el loco este. Sí. Yo creo que el astromante de así es el mejor héroe que tienen estas ventas. Con la magia del cielo se hace puré a cualquier ejército. Y para colmo, en algún momento servirá para luchar a la melee. Pero es éxito ante emboscada. Probabilidad de éxito de la emboscada. Más 35 ejércitos. No río. Tiene un ataque envenenado. Creo que me caes con este. Y por el ataque activa envenenamiento. Bueno, la posibilidad queda emboscada. Yo no voy a emboscar mucho con Katai. Rodear al enemigo con Katai es... No sé. No es un mal plan. Pero podría llegar a ser... Peligroso. Me gustaría tomar esa ciudad este turno. Y con esta gente no lo puedo hacer. Es un tesoro pequeño. Ah, nosotros no podemos desembarcar. Me pareció que... Bill y el maldito se había entrado a la mar por aquí. No lo hizo. Entonces, imaginaciones mías. Ok, tendré que dar la vuelta. Me parece... Él estaba por el mar. Él debió haber podido... Tal vez se trampotó para este lado y entró por aquí. Yo pensé que se podría entrar. Bueno, sabía que no se podía entrar. Por lo menos con el mapa viejo. O sea, sin los mods activos del mapa. Pero parece que no. Es así. Bien, entonces... Acá, niña. Y que este niño... Ya que puede llegar a la sida este turno... Que ataque el átomo. ¡Ey, ey, ey! ¿Qué haces? Por aquí. Ahí está bien. Ahí puedes tomar la ciudad y evitar que esos niños se acaben. Eh, porque no quiero que vuelvan al agua. La verdad que quisiera evitarlo. Y a ver si tienen el valor ahora de atacar en pandilla. Sería bonito. Me gustaría tener unos cañones incendiarios contigo. Verdad que sí. Y el astromante. El astromante está de camino. No lo puedo reclutar más cerca. Lo siento mucho. Al menos nosotros no tenemos... Ninguna habilidad para que sean reclutados en todas las provincias del edificio, ¿no? ¿Pero qué te quitamos? Te voy a quitar los onices. Eso está bien. Infantería te la voy a quitar también. Eh, podemos dejarla por ahora. ¿Podemos hacer un reclutamiento con... No, no tiene cañones incendiarios todavía? Bien. Mi hijo es su madre. Bien. Entonces. Podemos acelerar el reclutamiento. Apresurar construcción. Ah, es que no tenemos las piedras de momento. Sí, porque creo que en global eran cuatro turnos, si no recuerdo mal, lo que se meten los cañones incendiarios esos. Sí. Cuatro turnos, hijo de perro. Goodness. Es terrible. Cuatro turnos. Vamos a quitar las onices. Vamos a quitar los onices entonces. ¿Por qué el dragón espíritu se apruebe? Y me gustaría ir actualizando los onices más o menos. De a poco. Nosotros tenemos alguna habilidad aquí que nos... Coste de reclutamiento reducido menos 10, sí. Pero hay algo aquí que nos acelere... El reclutamiento global, ¿no? Pero bueno, nos podría reducir el coste. Un 10% de las regiones pertenecientes a cada día. O sea, a nuestra facción, ¿no? O se refieren a ver cuánto cuestan estos niños ahí, si quiero comprobar eso. ¿Se refieren a las regiones pertenecientes a cada día? ¿O se refieren a los territorios que le pertenecen a cada día? Sí, hay una diferencia ahí. Porque si yo voy ocupando por ahí, o sea, cuesta unos 2.229 sacar un niño de esto. Y si activo esto, se debería reducir en un 10%. 2.229, ¿no? Sí, se redujo. Ok, perfecto. Entonces, por lo menos, algo es algo. Bien, entonces... Tú vas a terminar de reclutar eso. Tú vas a ir para arriba. Y tú estás listo para avanzar también. Entonces, a ver, le vamos a empezar a dar a los gatos esto también. Entonces, me gustaría que vinieras por aquí y empezaras a dar de arriba a abajo. El otro army terminará con los efos hispanos pronto. Y entonces, tú lo apoyarás. Me gustaría un señor... Este es el señor que yo le puse la habilidad de... No, no, no. Necesito un señor aquí que esté estacionado, que vaya reclutando el army. Para reducirme los precios un poco. Si quiero como un tercer army... O sea, con estos dos yo creo que podemos avanzar por aquí. Yo no veo muchos caminos que se puedan coger a través de las montañas, esta. Aparte de este. Entonces, ¿cómo seguir? Dos. Entonces, me gustaría uno, tercero. Creo que aquí me dará falta un tercero. Veo varios caminos, los cuales seguir. Y con tres que vayan avanzando para cada uno por cada uno de los caminos, será suficiente. Lo que me gustaría ir cogiendo para acá y hay escabanger aquí. Así que... Vamos a reclutarlo aquí mismo. Este asentamiento que más para acá está. Bien, tenemos... Tenemos todavía espacio para sacar a los tromantes. Me parece que se me estaba acabando. Si, 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 si. Si te dura la cosa. A ver, este tiene determinación. Que no me interesa. Y esto sería lo que me queda. Bien. Estamos empezando a sacar una cantidad de army por turno. Eso es terrorífico, eh. Mi economía no se va a mandar en pie si no invierto un poco en ella, eh. Bien, coge para cuidar. ¿Tú sacando army? Sí. Ya lo sé, es difícil. Creo que voy a tener que dejarte sacar a mí un rato, eh. Hasta que voy para recuperarse nuestra economía, eh. Creo que el comercio es que está manteniendo nuestra economía ahora mismo. Comercio 7.000. 8.000 de comercio tenemos. Estamos un poco por el piso. Habrá que investigar algunas cosas para mejorar nuestra economía. Y se nos quedó, nos quedamos sin dinero mismo. Pero no importa. Contra todos a mí es bueno también. Porque ahora vamos a empezar invasiones fuertemente contra un montón de people. Sí, vamos a empezar a darle a los locos a esto ahora. Que parece que perdieron su asentamiento aquí contra Itzta. Y les voy a empezar a dar. Pero tú tienes que ir todavía y encontrarte con Jumbo. ¿Dónde estás, mi niño? Aquí. Coge para allá. Y entonces con el otro gambi que saquemos, lo tiramos para acá. Dios. Qué cantidad de cosas. Sí, demasiados armijías con cada año. Cuántos armijías tenemos. Asentamiento tesoro. Provincias en posesión. Asentamientos. Ejercitos 18. Tantos. No puede ser. Aunque bueno, yo creo que cuentan los señores que tienen unidades. O sea, uno, dos, tres, cuatro. Por aquí. Digamos que tres más por aquí serían siete. Bueno, las caravanas también cuentan ahora que lo pienso. Sí, cuentan como army. Dije siete, ¿verdad? Ocho, nueve, diez, once, doce. Uno. Un, dos. Cinco, seis. Ah, por eso dieciocho. Sí, ok. Cosas y cosas. Ay, bien. Entonces vámonos a diplomacia. A ver con qué nos podemos entender. Y a ver si yo activo los decretos correctamente ahora en todas las provincias. Sí, tengo que ver si puedo hacer que algunos... O sea, acelerar aún más la velocidad, la tasa de investigación, ¿no? Ok, por ejemplo, provincias así como esta. Está activa, ajá. Pero no me hace falta... O sea, no me hace falta tener cosas defensivas que las tengo bien metido en todas partes. Por eso me voy a empezar a concentrar ahora en eso. Pero bueno, ahora me ocuparé de los puntos y de las cosas y los decretos. Y entonces damos el turno, mis niños. Uy, se comieron a Itzta. Uy, fielmente confederándose. Sacrificio me ha tan realizado. Uy, mosca. Dale, para allá. Tecnología investigada. Caravana completa. Bien. Y nos da otro objeto mágico. Ok. Amaduró más 5, corrección, atributo inmune a los efectos contendentes. Y corrección, una caballería de prestación. Y eso no me gusta para nada. Ay, Dios. Ok. Bien, entonces. Próxima investigación. Me gustaría algo que empiece a incrementar nuestro... Nuestras riquezas. Nuestro mantenimiento y todo el drama. Ya tenemos aquí. Costa de recrutamiento de las unidades de piqueros campesinos. Guau, que es servible. Ahora mismo es súper servible. A ver, aumentar la velocidad de estos niños acá no estará mal. 20%. No estará nada mal. No es lo que busco. Y aquí no tenemos... Aquí tenemos algo para aumentar el saqueo. No nos ayudará directamente. Inmediatamente. No nos ayuda de nada. Pero... Miren, aquí algo para mejorar el rango de los señores. Y los señores de caravana recrutarlos. Bien, entonces vamos primero para esto. A ver si podemos saquear. Sí, voy a empezar a saquear con fuerza. A ver si puedo... Ya saben, coger dinerito. Ya me hace falta. Bajamos a 3.400. Es serio. Si empiezan a quitarme el comercio, me quedaré en blanco. Mira, estos niños lo están haciendo solitos contra los escáñones. Eso es bonito. Bien, entonces, a ver. Tú coge a todo tren para acá. Y obviamente que ustedes iban a correr. Era casi obligatorio. Este niño va a llegar aquí ahora. Así que creo que no los tengo que perseguir. Al menos no con tanta fuerza, creo yo. Creo que eso. No sé. Perseguimos. Es que no sé para dónde van a correr. Mejor perseguirlos. Y yo todavía no me conozco muy bien el área esta del mapa. Y no sé cómo funciona todavía. Comida de que atravesen por aquí. Por ejemplo. Estos niños se van a acercar. Y estos niños van a estar ahí en turno este. Entonces va a ser un problema. Y bueno, ustedes van a seguir recutando un rato más. Aunque podríamos acelerar el proceso, ¿verdad? Bien. Siempre le doy a lo que no es. Soy un genio. Y con eso serán dos turnos más. Ya. Prácticamente lo peor ya ha pasado, diría yo. Bien, contigo. Sí, quiero ir a darle habilición, maldito. Pero con fuerza y desaparecerlo del mapa de una fucking vez. Antes que me esté siguiendo problemas aquí. Hasta que yo... Bien. ¿Quién es el que tiene el factor señor? Está loca de acá. Ah, yo lo voy a hacer subir, ¿verdad? Y en algún momento va a salir por este lado. O sea, va a dar la vuelta a las montañas y va a llegar a esta parte de acá. O sea, si hacemos que el astromante este que yo le saque a ella va, suba para allá. En algún momento se encontrará con ella, ¿no? Por los dragones ellos mismos. Mmm, mira que chino. Me gustaría que se encontrara lo más pronto posible para que fuera cogiendo nivel. Mmm. Vamos a hacerlo subir. A ver. Vamos a hacerlo subir para acá primero. Sí, me parece que como ella va a seguir avanzando y va a dar la vuelta. Y como hay tanto camino entre ellos, va a ser trabajo. Mmm, va a encontrarse. Bien, entonces están acá. ¿Para qué reclutamos estos astromantes? Ya se me olvido ya. Para este señorito de acá. Puede ser. Bien, entonces. Contra los ejes fósiles vano. A ver, ¿dónde está el árbol de la magia este? Aquí. A ver. Y tú me gustaría que entraras a la subida, pero parece que no lo vas a querer hacer. Uy, nos está bajando fuertemente la economía ahora. Tengo que tener cuidado. ¿La PD va a parar el reclutamiento un rato? A ver. Sí, creo que me voy a detener un ratito. Por lo menos hasta que avance y ocupe unos territorios más y yo pueda hacer algo con el tema. Creo que voy a hacerlo mejor. ¿Qué? Bien, John Bossito. Le quiero ahora a estos locos acá. Dios, cada vez que muevo a un personaje me baja más la economía. What the fuck? Pero tienen a su army por aquí. Sus territorios principales están por acá. Aquí sí voy a seguir reclutando, creo. Porque con John Bossito me hace falta refuerzo a su gente. Y supongo que avanzaré contigo. Ya que no puedo sacar otro señor. No me puedo costear a otro señor. Y astromante ya no me da más nada. Sacamos a uno de estos. Artista marcial. A ver. Es que no me gustan, no me gustan. Voy a esperar entonces a tener más posibilidad de sacar más niños de esto. Voy a sacar más astromantes. Son los únicos héroes en sí que yo creo que van a valer la pena. ¿Qué te falta, tío? Nos va a echaros. Ok. Sacamos a tres. Y te hacemos avanzar con este army. Y acá. Ya podemos darle a los enfoques, ¿verdad? En teoría, sí. Aunque no llegamos muy bien ahí. Somos una batalla súper épica. De dos armies contra dos. Al señor de la facción aquí. Tiene un montón de bichos. Y entonces vamos a acercarnos un poquitico más ahí. Y esperamos el turno que viene. Sí, puede que nos ataquen. Pero yo creo que se pueden apoyar entre ellos. El problema va a ser la guarnición. Y si tiene un arcanegra que yo no había visto por ahí. No, no tiene ninguno. Al menos eso parece. Sí, quiero evitar las arcángenas de súper nivel ahí. Para evitar los hechizos. A toda costa. Y entonces el turno que viene ya le daré a los niños. Esperemos que nadie se me meta en medio esta vez. ¿Qué hacemos contigo mientras tanto jambo? Eliminamos a los armies de los locos estos, por ejemplo. Así nos entretenemos en algo útil. Acabamos con los slams mientras podemos. Vamos a acabar con ellos, ¿por qué no? Al final los voy a eliminar de todas maneras. Solo tengo un poco de miedo de abrirme demasiado. Y sin ese otro army aquí se da un problema. Bien, entonces tú. Tienes que alcanzar a mi ambos. Entonces, paga. Bien. ¿Alguien más? No, eh. Ya que se nos acabaron los armies. Qué tristeza. Tienen que mejorar nuestra economía. Voy a parar de reclutar un rato porque es... ...demasiado serio ya el problema. O sea, estábamos en... ¿Qué? ¿9000 hace un momento? O cuando empezamos el capítulo de hoy. Estamos en 900. O sea, bajamos un 10% y es más de lo que deberíamos. Menos mal que tenemos tanta gente que quiere comerciar con nosotros. Si no, estaríamos ya en números rojos. Sería doloroso para mí. Bien, entonces vamos primero a mandar la caravana. Y vamos a invertir todo lo que tenemos aquí. En... ...aumentar nuestros ingresos por turno. A ver, nivel 18. ¿Ah? Ah, no. 18 unidades. Nivel 15. Nivel 13, digo. ¿Dónde está mi otra caravana? Esta de aquí. Ok. Bien, nos faltaban, si no recuerdo mal, estos tres asentamientos de acá. Este nos va a dar bastante dinero. ¿Cómo creo que me voy a quedar con este? El del medio entonces quedarían los de los lados, más o menos. Y diplomáticamente no había nada, ¿verdad? Ya miré. No, no. Lord of all. Lord of all. No necesito militar contigo. Estaría bien. Dame dinero por ello. Y así puedo invertir en nuestro imperio. Sí, al final te voy a formar parte del imperio de las zonascientas, así que no te preocupes. Solo es cuestión de que las cosas se acoplen un poco. Necesito invertir dinero para ganar dinero, es la tristeza. Pero bueno, a eso voy ahora. Voy a ponerme a los punticos, mi niño, y entonces te doy el turno, felizmente. Pues cierto, algo que se me había olvidado. Miren, subió la tasa de 250 y algo que teníamos. 277. Está bastante bien ahora. Esta parte la vieron, pero no la mencioné. Pero bueno, vamos entonces a dar el turno, felizmente. Podríamos apresurar... O sea, normalmente estaría apresurando con edificios que... O sea, asentamientos militares. Pero no sería tan obligatorio. Podríamos incluso hacer hasta otro distrito comercial. Que nos mejoraría la economía, ¿verdad? Uy. Debía lo correcto ahora. A ver, distrito comercial. Que al final aumenta nuestras... Cosas. A ver, yo diría que... Un asentamiento que esté ahí en el centro de nuestros territorios. Que no sea este, porque este ya es una ciudad de fortaleza. Por ejemplo, este está bastante bien. A ver, esta sería... Esta de acá. Bien, entonces aquí mismo. Señora Tejada, ¿vale? Señora, el ejército pedido recibe 5.000 de experiencia. Máscara Tejada. La fiabilidad diplomática de tu facción vuelve a ser muy alta. Y no se puede reducir, sí. Pero eso no me sirve ahora. Vamos a meteros por acá. Pero creo que aquí no me va a atacar nadie. Es un área segura. Bien, debería dejar los asuntos de estado para el principio del turno. O sea, mientras más batallas llevo a cabo... Más rápido las piedras estas se vuelven a volver piedras y acero, ¿no? Y entonces debería tal vez hacer las cosas primero antes de eso. ¿Qué nos da ahora? Sí, pero ¿qué nos da? Ya no sé ni lo que nos daba esto. Pero bueno, subimos a 2.200 de golpe. O sea, tenemos 900, unos 1.200... 1.300 estamos ganando más ahí ahora. Nada mal, nada mal. Vamos a ver esto entonces. Entonces, tritos comerciales son una cantidad de pasta que eso es horrorizante, ¿no? Libra patallas, sí. No lo libramos. No son nada, diría yo. Y volvemos a reponer. Facción destruida, sí, eso siempre se oye bien. Mientras no sean facciones de gata, yo estoy contento de que se mueren todos. ¡Qué terrible soy! Siempre cambio de bando. Cada serie cambio de bando. Vamos a tomar esta ciudad y así asegurarme el área. Bien, con eso me quedo con esto. ¡Uy, una capital provincial que me va a dar un puertito! Sí, ahora ya los admis están llegando a donde tienen que llegar. Y voy a empezar a duerme y, cara mía. Tengo algunas intenciones raras. ¿A dónde vas? Sí, obvio que ibas a correr. La cuestión es que tan lejos vas a llegar. No muy lejos. Y ahora te voy a rematar. Bien, a ver, ya que estamos aquí. Creo que me voy a tirar para acá también. Voy a coger esta ciudad acá. Ya que me ahuyen ahí, ¿por qué no? Bien, esta niña está en la lista. Tengo un turno. Entonces le haré avanzar. ¿Esta facción cuántos asentamientos tiene? No me fijaban eso. Pues que vengan tus dioses a venir. Porque tú no vas a... Ah, este que es un asentamiento. O sea, vas a morir en poco. Ni hablar del tema ya. Y por aquí, sí. Acelerar el paso. Lo más que puedas. Ya estamos llegando ahí a los elfitos. Eso es bonito. ¿Cuántos asmíes tienen los laguatos ahí? Unos cuantos. Creo que lo mejor va a ser sacarlos del bosque ese en el que ellos luchan. Porque si luchamos... En el bosque cerrado eso de ellos, voy a pasar trabajo. O sea, con nuestras unidades de pre-tiro voy a pasar muchísimo trabajo. O sea, por eso no van a permitir un tiro ahí certero en ningún momento. Y tú te vas a ocupar de los hombres lagartos. De los hombres lagartos. Te puedes entrar ahí. Y por ahora te vas a quedar en modo espera. Sí, ¿por qué? No, no sé. Bueno, podríamos terminar de sacar el armia si no pierdo. Sí, porque el problema de las unidades es... También cuestan mantenimiento, ¿no? Cuestan economía. Pero creo que estoy más interesado en subir las tropas en los tríos. O sea, recutar tropas en los tríos. Así que... Bien, Jumbo. Vamos a ver ahora que hay una batalla super épica. La habíamos acabado dentro del asentamiento. Fuera del asentamiento, dentro del asentamiento. Venga, nosotros tenemos a Compacto con los Locos. Esto no va a ser que me deje la fiabilidad ahora que me fiego. No, no tenemos ni nada, ¿verdad? Ni comercio ni nada. Ok, entonces le voy a hundir la cabeza a las ranas estas. En su asiento de piedra. Voy a traer a mis aliados al tema. Y creo que ninguno abandonó la cosa. Es que tienen un reguero de deslizones. Que no les van a servir absolutamente nada. A ver cuál será este botellito. Ah, campo abierto. Qué pesado. Yo que pensaba, esperaba un asentamiento. Pero tienen un reguero de deslizones. No les van a servir absolutamente nada. Será de risas el asunto. Incluso puede rodear, pero las batallas serían no hacen. Cuidado. WTF. No, no vaya. No vaya. Uy, si me pido guardar. Maldita fea. Desde... A ver, cómo lo pongo. Es día de que desde mi última serie con hombres lagartos. Yo no había visto tan hombres lagartos en un army. Es sorprendente el reguero de colitas que hay aquí moviéndose. Miren eso. Un saco de deslizones lo que habían reclutado. Este bobo y el otro barra y el otro señor del otro barra. Ay. Pero eran un montón. No, no. Un montón. No, no. O sea, era esto. Army. Y el otro. Y la guarnición. O sea. Lo que había aquí deslizones era mucho, 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 mucho. Demasiados, niños. Demasiados. Simplemente demasiados. Demasiados. Fíjense que ahora mismo son. Unos 4.300. Y van a llegar un army entero más todavía. Estoy seguro que pasaron los 6.000. 7.000 los locos estos. Pero bueno. ¿Cómo habíamos acabado esta batalla? La verdad. Me dije. O sea. Cometí uno que otro faiba. Solo tengo que admitir. El primero fue la posición de nuestro army. El problema es que. O sea. Como podéis ver aquí. Nuestras unidades de proyectiles. Yo pensé que podrían disparar. Perfectamente. O sea. Desde el punto alto de la loma. Pero fíjense como que. Cuando usted hace que yo acerco a la cámara. Hay como que. Justo aquí. Como una pequeña lomita. Que oculta todo a partir de esta área. O sea. Acuérdense que nuestras unidades de proyectiles. Los artilleros fluidos. Y nuestros cañones disparan en línea recta. O sea. Desde ahí arriba. Nuestras unidades no pueden darle. A esas unidades enemigas que estén marchando por aquí abajo. Y ese fue el fallo. Otras unidades podían disparar a los enemigos que se acercaban de lejos. Que se dejen que miren para adelante. Ahí está. Pero no a los que estaban en el área de esta de acá. Tenía que esperar a que el enemigo sacara la cabeza del hueco. Que hay justo delante de la loma. Para entonces poder dispararle. Y ahí fue donde yo cometí el fallo. Pero tampoco fue una cosa que yo me diese mucha cuenta del tema. Porque los cañones sí empezaron a disparar perfectamente. Nada más que el enemigo empezó a entrar en su rango. Pero los artilleros cruías no. Y ahí fue donde el dilema se formó. Y yo no me di cuenta hasta que. Era muy tarde. Ya estábamos luchando. Llegan los refuerzos del enemigo. Mientras que Joan Bo. Está paliando unas cuantas unidades en el medio de bosque. Nuestros cañones se ponen a disparar. Yo lo estaba ignorando un poco. Porque estaba un poco ocupado con el Joan Bo. La verdad. Y como yo no veía muy bien. Donde es que estaban los ladatos. Si estaban en el medio de bosque o no. Los dejé disparar ahí. Y sabía que no le iban a dar a nadie. Pero bueno. Fue una cosa que me dio igual en ese momento. Estaba ocupado ahí con el Joan Bo. Porque recuérdense que en su forma de dragón. Él se mueve a luchar bastante. Eso creo que ya lo dijimos a físico de la serie. Para aquellos que tal vez no se acuerdan. Y entonces sumándole el hecho de los árboles. Con ese reguero de miento. Todos los lisones que están intentando dispararle a distancia. Y no le están haciendo daño. Y están desperdiciando su munición en parte. Porque no le estaban disparando a distancia increíblemente. Pero bueno. Era también porque hacía que. O sea. Joan Bo estaba atacando las unidades de proyectiles. El amigo realmente. Solo tengan tres de proyectiles. Con tanto bicho. En todo el reguero de deslizones que tienen ahí. Seguro que iban a hacer algo de daño. O sea. A mí siempre han sido una unidad que no sirve de nada. Porque tienen tres de munición. Y. No sé yo si usarlos valga la pena. Pero. Supongo que. Si. Acumulas tantos. En un solo lugar. O disparas para el mismo enemigo. Seguro que causan bastante daño. Pero. Bueno. Como los árboles protegían a Joan Bo. Lo hice atacar ahí a la melee. Divirtiéndose un poco. Los lisones de proyectiles. A ver si logramos que el army enemigo atacase. Pero no. Esperaron a los refuerzos. Sí. Eso era un claro ataque de provocación. Y esperaron a los refuerzos. E intentaron formar. O sea. Formar un frente unido con los refuerzos. Pero al final no fue así. Parece que los provocamos demasiado. Con Joan Bo. Y en un momento decidieron venir todos. Al mismo tiempo con refuerzos y todo. Eso domoró un poquetén. Porque. O sea. Nuestros cañones todavía no están. Los niños todavía no están en rango. Nuestros cañones. Es más o menos hasta cuya. Y como ya les dije. Nuestros atileros crudo rubia. No ayudaron en nada. En la. Qué verdad. A ver si dispararon un poco. Las unidades enemigas que venían por aquí. ¿Cómo pueden ver? Ven. Ahí. Ahí están sonándoselas. Pero todos los que vinieron por el frente. No hicieron nada. Y yo no me di cuenta de eso. Hasta que la batalla prácticamente había terminado. O sea. Fue terrible. Creo que lo vi en un momento determinado. Cuando una unidad enemiga se estaba retirando. Y ellos no abrían fuego. Y yo. O sea. Le había dado la orden. De abrir fuego. Y no la estaban. No estaban obedeciendo al OTAN. Y entonces me estaba preguntando por qué. Esto cuando me di cuenta de que. Debió haber formado más adelante. Esa fue. Digamos que fue mi error garrafal. La sombra parece un dragón. ¿Puede ser? Si cuando lo miras de arriba parece un. Un dragoncito. Cosas mías. Pero bueno. Culpa mía. Lo único malo que. Obviamente eso me costó un poco más de bajas. En esta batalla. Por decirlo de alguna manera. El fallo ese de que tus unidades no estén disparando. Una de tus unidades más prácticas al fuego. A distancia de no estar disparando. Es terrible. Pero bueno. Simplemente hice que el enemigo se acercara. Fui a provocar los coñombos. Y abrí fuego. Una vez que se fueron acercándome. Mantuve en la punta alta de la montaña. Para tener la ventaja del fuego. Y al final no la tuve. Es terrible. Pero bueno. Yo a vos soco fue una otra unidad. Bueno. No las mató directamente. Ni hizo que se retiraran. Pero ahí les hizo bastante daño al final. O sea. Los tres tiros esos que ellos tiran de munición. Se redujo bastante el daño. Que podrían hacer algunas unidades. Triste. Pero cierto. Pero bueno. Concentré mis cañones ahí. Donde bajan unidades enemigas. En un solo punto bien. Para hacer triple y doble de daño. Retiro a un bot. Y espero pasivamente a que el enemigo venga por nosotros. Bien. Ya han pasado unos minutos. El enemigo sigue viniendo. Y yo me sigo preguntando. ¿Por qué mis unidades solo están disparando por el banco derecho? Sí. Totalmente. Confiado ahí. Bueno. Bueno. Empiezan a hallar los helicones. Y empiezan a atacar en área. Obviamente sacan nuestras unidades. Por la hora de vez en cuando. Atacar una que otra unidad enemiga. Porque van a hacer enemigo. Y ahora mis cañones. Empiezan a disparar por los flancos. Dado que. Podrían darle a nuestras unidades. Aquí hay que amar ropa. Mientras como podéis ver. Nuestros lindos. Artilleros gruyas. No están disparando. Para nada. Bueno. Esta unidad sí está disparando. Y creo que más o menos podía ver para adentro. O sea estas unidades aquí seguro que podían ver para adentro del hueco. Pero estas dos aquí. Ni. Era. Historia del tema. Historia del tema. Ya no disparaban a nadie. Otro fue que algunas unidades de helicones. Simplemente atravesaron. Yo no sé ni cómo. Mis unidades de infantería. Miren eso. Mientras que no lo entendí. Pero está bien. Lo acepté. Fueron. Pasó dos o tres veces. No pasó una sola vez. Pasó creo que por aquí. En algún momento. Y pasa por allá. No lo he arreglado. Mis amurtades les están temblando las rodillas. Y así fue. Tuvo lugar nuestra derrota. Nuestra masacre. Nuestra. O al menos eso. Es lo que yo diría si fui derrotado. Pero no. Ja ja ja. Y la lucha se intensifica. Mientras que los helicones siguen llegando. Un montón de saurus. Un montón de niños. Y empiezo a sacar obviamente a Samen. Nuestra carta secreta. A atacar a los héroes y los señores enemigos. Para hacer los purés. Y seguimos dándole una buena paliza. Y una buena parada al enemigo. Porque como dije. En algunos lugares ellos logran atravesar. Pero no se centran mucho en lugares importantes. Abro y intensifico el fuego en nuestros flancos. Porque sabía que las unidades enemigas que pidieron su liderazgo en los flancos. Iban a terminar saliendo del campo de batalla. Y iba a reducir más rápido así el número del enemigo. Ahorita que todavía queda un buen trozo del otro army por llegar. Pero yo diría que no les va a durar tanto la felicidad. El enemigo intenta rodearnos varias veces por el flanco derecho y por el flanco izquierdo. Pero entre mis dragones logma y mis onises. Y mi león de AD. Logro detener esos intentos. Y Bambó sigue persiguiendo al señor. Yo no sé qué hace a él parado. Y acaba de matar al condenado ese. Para romperte la cabeza si le tuve que repetir la orden como cinco veces a veces. No sé, se quedaba como que medio en el limbo. Estoy aquí pero no pertenezco a esto. Y cuando se me acabaron las unidades a distancia. O sea, el enemigo tenía todas sus unidades reunidas en nuestro frente. Miren qué es el relleno que hay aquí. Regrado de si son ahí reunidos. Aquí un astromante sería perfecto. Cometa cazando, Cometa cazando, Cometa cazando, Cometa cazando, Cometa cazando. Y se acaba el army en dos segundos. Pero bueno, hice que le dieran a la rana sentada en su piedra. Hasta que obviamente la muy inteligente se metió dentro del hueco. Y ahí mis cañones a duras penas podían dispararle como pueden ver. Así que empecé a dispararle los correfuerzos que llevan. Y dejé que nuestras unidades de proyectiles se fueran concentrando en algo mientras se iban disparando para acá. Aquí sigo intentando entender por qué las lisones atravesan tan fácilmente nuestras líneas. Si se fijan, todos los demás están afuera como buenas mascotas que tú dejas afuera de la casa. Ya que no entiendo cómo le dieron a entrar a esos locos. Pero está bien, aquí vuelve a pasar. Miren, ahí mismo, mirenlo. Miren, mirenlo. Yo sé que se están retirando, pero aún así están logrando entrar. Y la pregunta del día sigue siendo por qué. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Pero bueno, nuestros samuráis siguen defendiendo la línea de nuestros poderos guerreros de Changoda. Esos lisones siguen intentando darle para adelante. Pero a sus samuráis como que le muestran la capana y el poder de esta. El orgullo de un guerrero samuráis. Lentamente pudimos parar al enemigo y su avance. Y fuimos ocupándonos de la mayoría de sus unidades de proyectiles, como pueden ver. Como sean ellas. Algunas unidades de proyectiles tenían algún tipo de objetivo que yo desconozco. Porque entraron totalmente ahí a la lucha melee teniendo munición todavía. Si lo hubiera sacado la munición no entendería, pero no. Parece que están queriendo dispararle alguna unidad que desconozco. Y esa unidad está simplemente fuera del área. Pero fíjense cómo siguen presionando en el punto de ser. Y hay guerreros míos ahí que los deberían de detener. Pero no, ahorita que no entiendo cómo es que ellos pasan para. Pero bueno, está bien. No pasa nada. Sigo cascando con nuestras unidades móviles a la enemigo de a poco. Haciendo que se retiren. Y empiezo a concentrar nuestro fuego en los refuerzos. Y en los bichos que vienen. Pero en eso, a los elizones se le empieza a caer el liderazgo. Porque se dan cuenta que ya no tienen futuro en este mundo. Mere que eso de 6.000 lo hemos reducido a 2.500. O sea, casi 7.000. O sea, eran 7 veces lo que nosotros. Yo te perra. De verdad que eran elizones, pero siguen siendo 7 veces. Y hay un montón de saures también aquí. O sea, ¿le entierro uno? No vi ninguno de tierro, creo yo. Es una alegría el día. Pero, Dios mío, un saco. Eran máster. Entonces, normalmente yo esperaba mucho, mucho, mucho piembete. Muchos caños. Pero tanto elizón. Eso es. F***. Pero bueno, Joan Boa se ocupa de asesinar al primer señor. O bueno, el segundo que venía con los refuerzos. Y voy a por la rana gorda de esta cintada en su tidercita. Está tirando hechizos de apoyo de vez en cuando. Pero no estaba haciendo mucho. Por eso lo había ignorado hasta ahora. Y me había concentrado en el otro señor. Pero cuando Joan Boa lo alcanzó, obviamente vinieron algunas unidades a reforzar y ayudar. Pero Joan Boa entiende muy bien. No le gusta que se metan en medio de las batallas suyas contra otros enemigos. Y termine corriendo. Joan Boa se ocupa ahí del niño. Le da buena buena a Parisa. Me parece que lo llega a matar. No me acuerdo muy bien. Ah, no. Lo hace retirarse. Pero bueno, como pueden ver, esta batalla fue súper épica. Un montón del enemigo contra pocos de nosotros. Lo que siempre me gustaba. Batearlos bien fuerte y después follarlos a la melee. Pero después de la batalla. Habían tantos cadáveres en el suelo. Que los elisiones no pudieron hacer fiesta. Ay, perseguía un poco al enemigo con nuestras unidades. Pero el estilo sabía que todavía había un army fuera de la ciudad que iba a sobrevivir a esta batalla. Y había que hacerle algo de daño para evitar, digamos, futuros problemas. Muere el señor. Y ahí queda la facción. Como dije, todavía queda un army de ellos. Pero sí. Ahora intentarán recuperar la ciudad y morirán todos. Así que ahora acabo una batalla de ahí. Donde hayan 70.000 enemigos con unos cañones incendiarios. Y entonces, ocupemos. Deberíamos saquear, sí. Pero me parece que Jumbo no tiene el movimiento en campaña para hacer ambas cosas. Así que... No ocupar ahí. Uy, sobrevivieron un montón de niños. Pero no tienen asentamiento. Así que creo que ahora se van a intentar estrellar contra nosotros. Y suicidar, por decirlo así. Pero bueno, mis niños. En el medio de esas batallas se me ha acabado el tiempo. Yo supongo que mañana le daremos con fuerza a los elfos oscuros. Mañana, mañana, mañana. No hay más nada que decir ahí. Yo no sé para dónde se fue el otro army. Pero está bien. Rakat no está aquí. Así que no sé para dónde cogió. Tiene algún otro enemigo para saber la dirección en la que se dirige. Esta facción de hombres lagartos que anda... Por algún lado de por acá. La he visto otras veces. Pero ahora mismo no me suena. Pero bueno, no pasa nada. Nosotros vamos a seguir tomando posesión de los territorios de lustria. Y vamos a terminar de asegurar los territorios en cada ahí. Mientras que voy pensando ya en... Mejorar y desbloquear las cosas estas de la brújula. Sí, no quisiera darles exoalt todavía. Pero las otras tres están para la parte baja de lustria. Así que las podríamos tomar sin mucho problema. Y más adelante, cuando tengamos la capacidad, empezaré a darles exoalt. Y empezaré y le quitaré la dirección de la brújula que me faltaría. ¿Cuál es? Esta de acá, ¿verdad? Pero bueno. Hoy avanzamos un poquitico por acá. Le dimos a los hombres lagartos una buena paliza. Nos fuimos preparando. Él se formó tremenda ensalada y en lustria con los armies. Y con los señores y los héroes. Y yo no sé qué más. Que ya me duele la cabeza de pensarlo. Empezamos a subir por el norte. Nuestros armies están avanzando. Tenemos tres que lo van a hacer bastante bien. Espero solo que a Billy y al maldito no le dé por cruzar para acá ahora. Y voy a enviarle a alguien a ir a por él. Los enanos de caos, yo creo que en el momento no. O sea, he visto otras veces que a menos que yo cruce los muros con otras facciones, ellos no vienen a por mí. O sea, no supongo que nada más que mi army cruce, ya empezarán a declararme la guerra. Entonces tendré que sacar a alguien más para ocuparnos el tema. Pero por ahora me voy a concentrar mayormente en mejorar nuestra economía que está por el piso. En cualquier momento empiezan a dejar hacer comerse conmigo y me las veré negras. Mañana haré a los jefos hispanos. Empezaré a darle a los hombres la actos para cuya. Y espero poder tener el tiempo y los armies. Y digo, la economía para sacar otro army y ocuparnos de acá. Para ir tomando las islas. Y acabar con todo lo que hay aquí. Y esta península de acá. Y nada más que tengo la economía me ocupo de esto también. O sea, me ocupo del imperio primeramente. El colegio de Dorado está en mi camino para la expansión brutal. Pero como no tengo la capacidad todavía para tanto. Hay que esperar. O declarar la guerra y que nos jodan más todavía la economía. Sí, esa es la otra opción siempre. Lo que no la digo porque me parece un poco obvio. Pero la digo y la voy a decir esta vez. Y ya está. Pero bueno, mis niños. Más nada que decirles por hoy. Este ha sido el capítulo número 13. Hablando del capítulo 13. Ya el 15 está cerca. Podéis ir dejándome ya en los comentarios. ¿Con qué serie queréis que siga? ¿Qué facción o qué juego queréis que juegue? Sí, para ir pensándonos ya. La próxima serie que me daba en el 13. O sea, yo he dejado otras veces. La serie del 20. Yo creo que esta también se va a quedar al 20. Por lo menos me estoy divirtiendo de momento todavía. Todavía me pueden hacer picadillos. Si así Gringo le da por bajar las montañas. O por el colegio de Dorado le da por empezar a darme. ¿Entiendes? Todavía hay muchos flancos abiertos. Pero nos estamos acercando al capítulo. Donde yo empiezo ya a preguntar y saber. Para la próxima serie preparándome. Pero bueno mis niños. Más nada que decirles por hoy. Ese es el capítulo número 13. Mañana más. Chao, chao. Y eso ha sido todo por hoy amigos. Si les ha gustado. Dejen su like. Y suscríbanse. Y denle a la campanita. Para que YouTube los mantenga informados. De todo lo que suba. Hasta mañana.